No hay café, no hay javita, aquí realmente no hay un sistema a que sea rápido, fácil, confiable. Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carvay Binskye. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. Miren, aquí tengo acá al Mr. Rafa, Rafa, el Mr. Mr. Rafa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, verdad? Bueno, hoy vamos a ir hasta Tarará, estaremos buscando el autocine de Tarará. Nos encontramos en la calle 23 y Rafa va a ser nuestro anfitrión, así que quiero que nos acompañe. Bueno, finalmente pudimos coger un carro, pedimos un carro directo por una aplicación. Aquí en Cuba hay varias aplicaciones que están funcionando y bueno, pues pedimos esa aplicación. El carro se demoró menos de cinco minutos, fue muy rápido, ¿verdad Rafa? Muy rápido. Y bueno, vamos camino ahora mismo al Hotel Inglaterra, que fuera del Hotel Inglaterra, es donde salen las guaguas para Tarará. ¿Para dónde son exactamente? Para las playas del este, ¿verdad? Para las playas del este. Nos encontramos aquí en el semáforo de Galeano esperando que pare y pues dice que cambie su forma, tío. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? Está bien, tío, yo voy a comer algo ahora. Rafa, tú eres un apestoso. ¿Qué fachado o qué? Voy a comer algo de algo ahora, es un fachado. ¿Están fachado? A ver, explícale a mis suscriptores qué cosas están fachados. Fachado es cuando tienes el estómago vacío, te sales sin comer nada, sales apurado para la calle, no sé qué. Eso es, ¿sabes? Cuando tienes hambre. Ah. Es que se dice aquí que estás fachado. Fachado. Bueno, Rafa, estás fachado. ¿Y ustedes cómo están? ¿Están fachados igual? No, 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 no. ¿Cuántos han fachado? Bueno, esto es lo auténtico de Cuba, que te puedes encontrar una boda a las dos de la tarde. Bajo un sol tremendo, pero ahí van, ahí van los novios, ahí se van a casar. Que viva el amor. Esto que barrio, esto es como que, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? Ya, esto es, esto sigue siendo Centro Habana, porque de Prado hacia allá es Casco Histórico y Prado hacia acá es Centro Habana. Casco Histórico, ¿no es Habana Vieja? Sí. ¿Eh? ¿No es Habana Vieja? Casco Histórico es Habana Vieja. La parte va... Sí, sí, sí. Entonces, ahí, frente al Hotel Inglaterra, vamos a coger esa guagua para cubanos. Cuesta 150 pesos. Te dan como un recorrido. Te quedas donde quiera, puedes coger la guagua cuantas veces quieras. A mí como cubana de pie me resulta cara, pero bueno, quería hacer este trayecto y realmente no me pesa gastar el dinero. Aclararle, porque uno dice, no, 150 pesos para un cubano de a pie es caro, pero al final termina siendo la opción más barata dentro de las opciones cómodas. Aquí al costado, a mano derecha, se encuentra el Palacio de los Matrimonios. Si usted se casó por acá, bueno, pues me lo dice. Este es el Palacio de los Matrimonios. Parece que debe de haber una o dos bodas, no lo sabemos. Ahí está. Si usted se ha casado, se casó, o bueno, piensa casarse, por favor, me lo pone en los comentarios. Y bueno, ahí otra novia, señores, será el día, será que se está acercando el 14 de febrero y todo el mundo se quiere casar. Bueno, si usted se quiere casar, póngamelo también en los comentarios, que ustedes saben que me encanta dialogar. Yo creo que estos casamientos, así como muy precipitados, digo yo, especulo, de cuatro casamientos debe ser que ellos se van a casar para ver los volcanes de Nicaragua. Luna de miel con volcanes en Nicaragua. Rafa, de camino acá, hemos visto como cuatro bodas. ¿Qué tú crees? ¿Qué estas bodas son para ir a ver los volcanes en Nicaragua? Eso depende. A ver, ¿de qué depende? A ver, explícame. Hay gente que sí se casan porque están enamorados y quieren casarse. Hay gente que sí, que quieren ir en pareja a ver los volcanes y tú no me imaginas de todo. Bueno, yo quiero saber qué ustedes piensan respecto a este tema. Ahora mismo estamos caminando por el Boulevard de San Rafael, que hemos tenido otros videos acá en el canal, así que te voy a dejar una tarjetita por acá. Y vamos a comer algo, que los precios aquí están por los cielos. Pues sí, el Lava que nos vino a buscar, bueno, pues tenía tremenda peste a petróleo. Así está el 80% de los tarros. No usan petróleo. Pero los lados no son de gasolina. Sí, pero lo convierten en petróleo los motores. Porque como ves, es más económico el petróleo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin éfilos, esto costó 100 pesos. Ese pancito que ustedes acabaron de ver costó 100 pesos cada uno. ¡Un euro! ¡Gracias! 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 ¿Es la borra que va para la playa? Sí, es esta. ¿Cómo hago el procedimiento? A ver, yo tengo en su teléfono móvil la aplicación en zona. Ella le pide una serie de datos para instalarla. Aquí tenemos los códigos QR. Ah, ya, entonces lo que me haría falta es el código QR. Sí, está aquí en el curso. Ah, ya, sí, perfecto. ¿Usted la vio en teléfono? Sí. Usted misma hace su proceso de pago para las personas que usted va a... Bien. ...que venga en el curso. Ay, Dios. Primero ponga la aplicación y después... ¿Y cada qué tiempo pasa? Estamos pasando cada 40 minutos. Cada 40 minutos. Eso depende según la frecuencia de... Sí, según la cantidad de carros que tengamos trabajando en este momento. Bueno, Sinés, pero las cosas no salieron tan fácil como pensábamos. Bueno, pues la aplicación en zona tiene problemas, entonces Rafa lleva como media hora ahí intentando poner contrasellas, no sé qué, y está bloqueada. No sé si vamos a poder ir o no ir a Tarará, a la playa, que era donde queríamos ir. Entonces, si no, vamos a cambiar el rumbo y nos vamos a una tienda en MLC. Cosa muy rara que haga, pero como estoy en la producción de mi corto, necesito comprar algunas cosas. Bueno, si él logra poner bien la contraseña y tal, entonces nos iríamos para Tarará. Si no, bueno, iríamos a una tienda en MLC porque, bueno, ya estamos aquí y no quisiera perder el tiempo. Bueno, señores, y volvemos de nuevo al mismo punto a caminar por el bulevar de San Rafael. ¿Qué fue lo que nos pasó? Quiero que lo cuentes, Rafa. Pues hubo un pequeño problemita con la aplicación que era con la que se pagaba, lo del viaje, y entonces la primera guagua se nos fue y esta segunda guagua que llegó iba y venía. O sea, no teníamos tiempo de estar en el lugar y hacer lo que queríamos, mostrarle. No, lo que yo le digo a Rafa es que al menos no perder el día porque al final tuvimos que trasladarnos hasta acá, que nos costó 150 pesos cubanos porque no había en qué venir. Entonces tuvimos que a través de una aplicación mandar a pedir que nos trajeran y ahora para colmo pasa esto con la guagua, con la aplicación. No, aquí realmente no hay un sistema que sea rápido, fácil, confiable, como es el caso, por ejemplo, de esta aplicación que utilizamos que se llama Enzonas, que es la única que funciona. Rafa, es esta la tienda. Entonces vamos, ahora vamos a entrar a una tienda en MLC, cosa que nunca hago en el canal porque necesito algunas cosas de producción para mi cortometraje. Señores, esto es un blog atípico. Normalmente no hago este tipo de cosas acá en el canal, pero quiero que me acompañes. No, no sé. Cineflo, después de mi primera visita a la tienda en MLC, bueno, pues les comento que compré cuatro, aquí está, compré cuatro tintes. Usted me va a decir, Camila, pero para qué tú compras tantos tintes si realmente tú no te pintas tanto el pelo. Bueno, pues aquí hay que comprar todo y almacenar. Aquí compré también toallitas húmedas para desmaquillarme y papel sanitario. Entonces el tema de todo esto está que no hay javita en las famosas tiendas en MLC. En MLC casi no había cola, porque si les digo que había una cola terrible, es mentira. Bueno, pues casi no había cola en las famosas tiendas en MLC, pero no había javita. Entonces, bueno, pues nada. Los precios, carísimo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ustedes siempre me están diciendo ¡Ay, Camila, qué buena onda tú tienes! Como tú te ríes en tus videos, qué bien tú la pasas. Bueno, señores, créeme que cuando yo salgo a grabar tengo que estar de muy buen humor, porque en la vida mundial todo se transforma, ¿entiendes? Te transformas como araña peluda en cuestiones de segundos. Bueno, señores, no hay café, no hay javita, hay sonrisa para todos. Así que vamos a seguir buscando café. Cinéfilos, acabamos de salir de una tiendecita que la encontramos, dice Rafa, que es la que vence. ¿Cómo es eso, Rafa? Son productos que están ya casi vencidos, o sea, dos meses, tres meses vencidos y hacen rebajas. Y pues yo creo que no mucha gente lo conocen y pues yo sí lo conozco. Y nada, compramos unas cuantas cositas de café, de mayonesa, esas cosas ahí. Ya, el café lo necesitaba para la producción. Enseña ahí la marca del café. ¿Qué es el café? Bueno, compramos como ocho paquetes de este tipo para la producción del corte. Yo no creo que haya sido un día mega productivo realmente. Un video completamente atípico. Normalmente cuando empiezo un video lo termino de la misma manera. O sea, el plan es este y eso es lo que hacemos. Y bueno, si la vida te da limones... Te haces un buen mojito. Así que ya saben. Entonces pasen por el canal de Rafa. Por la cuenta de Instagram también, pueden pasar por allá. Camila ahí después le va a darles los links para que puedan llegarse. Y pues me siguen, yo lo voy a hacer ir para atrás. ¿Yo lo voy a hacer ir para atrás? No soy fula. Quiero que me digan qué les pareció esta aventura. Ah mira, a diferencia por ejemplo de la otra tienda donde no Vías Habitat, en esta donde los productos se vencen en dos meses. En esta si a Vías Habitat. Entonces Sinéflo, te voy a mandar un besote bien grande. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.